Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, qué placer saludarlos nuevamente y tenerlos en este espacio del amor y otros temores, para mí siempre es un placer llevarles a ustedes información de calidad educativa, el cual tiene el objetivo principal de que ustedes puedan de alguna u otra manera expandir su mente en diferentes temas, puedan aprender, puedan orientarse, puedan conocer otros estilos de vida completamente diferentes a los cotidianos y por supuesto aprender a través de ellos. Yo soy Joana García y hoy les traigo un tema súper interesante que no se ha visto en este espacio, hoy les voy a hablar sobre el tema de transición en un hombre trans, que es muy diferente al de una mujer trans, ahorita les vamos a explicar un poco más a fondo. Mi invitado de hoy se llama Isaac Cano, qué placer tenerte acá, les voy a explicar más o menos con qué personas estamos el día de hoy, él es un hombre trans, él pasó por todo un proceso de transición de ser una mujer a ser ahora lo que ustedes ven frente a las pantallas, un hombre por completo, belludo, mejor dicho, papacito hermoso. Isaac, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y compartir tu historia de vida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero que nos empecemos como contándoles a las personas quién es Isaac. Bueno, yo soy Isaac, soy diseñador gráfico, tengo 28 años, actualmente vivo en la ciudad de Medellín y soy un hombre trans. Para ti, ¿cómo es el significado de ser un hombre trans? Para mí ser trans, o en mi caso en particular ser un hombre trans, hace referencia a el poder expresarme y el poder mostrarme cómo soy, ¿cierto? Digamos que por lo general tomamos la transición como mirar que antes éramos una persona y ahora somos otra persona y para mí en realidad es como el resignificar quién soy, ¿cierto? O sea, que siempre ha sido la misma persona, solo que con algunos cambios físicos. Exacto. Más allá de decir que antes era este y ahora soy este, es reafirmar quién soy y mostrar quién soy ante la sociedad. Bueno, Isaac, empecemos desde cero. ¿Cómo empezaste a sentir o a qué edad empezaste como identificar de que te sentías completamente diferente? O sea, que eras una persona pero que necesitabas tener algunos cambios en tu vida. Yo empecé a cuestionarme cuando tenía aproximadamente unos 7, 8 años. Tenía muchas preguntas, cuestionaba mucho mi identidad, cuestionaba mucho cosas que pasaban a mi alrededor y empecé como a tratar de expresarme, pero tampoco tenía ni el conocimiento, ni sabía de los términos, ni nada. Yo recuerdo que yo estaba muy pequeño y yo le decía a mi mamá, como mami, es que yo soy gay y ella me decía, pero ¿cómo así que eres gay? Y entonces yo le decía, como sí, como los de la televisión y ella me decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿tú quieres tener novia? Y yo le decía, no, yo no quiero tener novia, yo solo soy un gay. Pero entonces como que yo no sabía cómo expresarlo y ella tampoco me entendía yo de qué estaba hablando porque pues no estaba utilizando los términos que eran, tampoco sabía cuáles eran los términos, pero como que desde ese momento me empecé a cuestionar. Empezó a crear un precedente de que algo no, entre comillas, no andaba bien. Exacto, como que empecé a cuestionar quién era y qué pasaba conmigo. Ya cuando tenía unos 16 años, 15, 16 años, entendí qué significaba ser una persona trans. Pues fue, estaba viendo televisión y estaban dando como unos documentales en Nat Geo y estaban hablando sobre personas trans y estaban hablando específicamente de hombres trans. Entonces como que en el momento que yo vi eso, entendí y pude identificarme y ahí fue que yo dije como, ah, esto es lo que me está pasando a mí. Se armó el rompecabezas. Exacto, como que ya entendí algo con lo que me podía sentir identificado, algo que me hacía, pues como que sonaba conmigo, que me hacía mucho sentido y literalmente en ese momento fue que yo tomé la decisión de hablar con mis padres, con mi mamá. Bueno, no se me adelanté. Espera un momentico. A ver, listo, entonces en tu infancia, ¿cómo eran tus comportamientos? Quiero decir, en mi caso que soy una mujer trans, pues me encantaban las muñecas, cosas femeninas, rosadas, porque me sentí identificada con lo que la sociedad indica que una mujer debe ser. Eso me gustaba, aunque no siempre tiene que ser así. Simplemente a mí me gustaba. ¿Pasaba a ti de modo contrario? ¿Te gustaban los muñecos, las cosas masculinas? ¿Cómo pasaba contigo? Para mi caso, yo siento que de pronto sí, pero no lo sentí como tan marcado como por los tipos de juegos que tenía. Yo tengo muchos primos, hombres, de hecho, entonces como que más allá con que jugaba, compartía mucho con ellos. Entonces compartíamos con los mismos juguetes, salíamos a la calle a jugar, no sé, entonces teníamos la misma bicicleta para dos o para tres. Entonces como que en mi infancia yo siento que algo que a mí personalmente me ayudó mucho es que me dieron mucha libertad, ¿cierto? Pues como que mis padres nunca me impusieron qué juguetes me compraban o qué ropa me compraban, sino que me daban mucha libertad de escoger y decidir. ¿Qué ropa te gusta? ¿Qué juguetes te gusta? Pues como, ah, ¿con qué quieres jugar? Entonces como que yo tenía esa libertad y no me sentía tan como reprimido o al mismo tiempo como que, ay, bueno, no puedo hacer esto porque es de hombre o de mujer, sino que siempre tuve esa libertad de poder escoger. Y ni siquiera como con ese estigma de que, ay, estoy haciendo algo masculino, sino como algo natural, un juego cualquiera, no necesariamente lo categorizaban en que era para hombre, para mujer. Sí. Pero entonces tu forma de vestir, o sea, nunca te pusiste vestidos o te los ponían y te sentías incómodo. Pues la verdad sí, o sea, como que cuando me los ponían me sentía demasiado incómodo. O sea, era un rechazo que tú decías, esto me pica. Sí, yo literalmente, incluso en las fotos que tengo mías pequeñas, siempre estaba de pantalones cortos y de camisetas, pues esa era mi ropa de todos los días. Y de hecho hoy en día todavía me gusta mucho andar en pantalonetas y camisetas, siento que es ropa muy cómoda, pero literalmente así, siempre me vestía así, entonces no era como de que, pues mi mamá también compraba como cosas súper femeninas, pero yo no las utilizaba. O sea, literalmente había ropa que quedaba hasta nueva porque nunca la usaba. Tú les dabas el mensaje subliminal, eso no es, por favor. Sí. Y sacan, listo. Ahora sí, le cuentas a tus papás esa sensación, esa identificación que tuviste con ese documental que estabas viendo y cuál fue la primera reacción de ellos. Pues al principio… Pero tú les dijiste, papá, mamá, yo soy un hombre, o sea, voy a empezar este proceso o cómo les dijiste, soy gay. No, yo literalmente le dije a mi mamá como, ah, mira, es que estaba viendo este documental y yo me siento identificado como un hombre, ¿cierto? En ese momento mi papá no estaba en la casa, yo le dije fue a mi mamá primero y luego le dije a mi papá. Entonces cuando le dije a mi mamá, pues mi mamá estaba como súper en shock, como que, pues como que me dijo como, ah, pero entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué hago? Entonces yo le dije, no sé. Pues o sea, como que yo simplemente… Mire que van a ser ustedes. Simplemente me encontré como las palabras correctas, pero tampoco tenía mucha idea ni de cuál era la ruta, si tenía, pues como qué tenía que hacer. Y digamos que ahí siento que mi mamá tampoco sabía mucho, pero empezó como a apoyarme y fue como, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se empezó a informar, que es lo importante. Exacto, me dijo como, bueno, pues yo no tengo ni idea, pero investiguemos, pues averiguemos qué conclusión o qué. Pero nunca hubo como esa pared como, ay, no espera, o sea, no, como a tratar de ponerte en el lugar de que no, tú eres una mujer y punto, ojo con eso, no me gusta. No, en realidad siento que siempre, como desde el primer momento, por más difícil que era entenderlo, siempre me estaban apoyando, pues tanto ella como mi papá, fue como, ah, bueno, tú eres feliz así, sí. Corriste con una suerte inmensa. Sí, me dijeron, como tú eres feliz así, sí, estás dispuesto a afrontar todo lo que tengas que afrontar, sí, ah, bueno, entonces nosotros te vamos a apoyar. Literalmente esas fueron las palabras de mis papás y no teníamos mucha idea ni mucha información, sino que estuvimos, fue literal desde cero aprendiendo, informándonos, ah, bueno, entonces, qué hay que hacer, a dónde puedo investigar. Yo empecé a buscar información en internet, videos en YouTube, conocí muchas personas, no acá en Colombia, pero sí como en otros lugares que estaban haciendo los mismos procesos. Incluso recuerdo que me puse en contacto con un chico que era colombiano, pero vivía en Canadá, entonces él fue el que me explicó un poco cómo era el proceso, me dijo como, mira, no sé cómo sea en Colombia, pero aquí debes ir a este médico, cuentas esta situación, luego te mandan esto, esto, esto y esto. Y cuando yo empecé a averiguar, acá nadie tenía ni idea, pues los médicos no sabían. Entonces, investigando, investigando, llegamos pues a diferentes fundaciones, conocimos el Centro de Diversidad y entre esos contactos nos contactaron con un médico sexólogo que se llamaba Gabriel y el doctor Gabriel fue el que me explicó a mí como toda la, como todo el proceso y me dijo como, ah, mira, yo ya he estado con otras personas que han vivido tu mismo proceso, yo ya pues como que he tratado este tipo de situaciones antes, nunca lo había hecho con un hombre, lo había hecho más con mujeres, pero es, exacto, pero es el proceso muy similar. Entonces él fue el que ya me empezó a explicar cómo funcionaba el género, qué significaba ser hombre, qué significaba ser mujer, cómo yo podía empezar mi tratamiento, mi proceso y ya fue él, literalmente, yo empezar a ir con mis padres y a veces solo a cada cita médica, a explicarle a cada médico qué significaba. Qué profesionales son los encargados. Exacto. Y explicarle todo a los médicos y al mismo tiempo empezar a hacer mi proceso. Entonces, primero tuve que ir al médico general, luego el médico general me remitió para el endocrino y para el psiquiatra, pues estamos hablando de que eso fue hace como 12 o 13 años ya. En ese entonces, cuando yo empecé a ir al psiquiatra, tenía como que demostrar un tiempo de vida que era como de que, ah, bueno, si tú aguantas un año sin hormonas, pero viviendo como un hombre, entonces ya sí te podemos mandar las hormonas porque si eres trans, pues era como una cosa así. Toda loca, o sea, los procesos en salud en Colombia terribles. Como que tenía que demostrar para que me pudieran atender y hacerme el proceso que por si me quería arrepentir o algo. Entonces, mientras estaba como en ese periodo de demostrar, entre comillas, pues como que sí estaba seguro de hacer el proceso, entonces estaba averiguando que por las cirugías, que por las hormonas, entonces dependiendo del tipo de cuerpo y un montón de cosas depende de la dosis hormonal, entonces hay unas que son cada 15 días, cada mes, cada tres meses, cada seis meses. La mía particularmente es cada dos meses, también está como todo este asunto de las cirugías, entonces bueno, entonces yo como me quiero ver, qué cirugías estoy dispuesto a hacerme y qué no. O sea, no empieza ya como a conocer su cuerpo y sabes qué pienso yo, que eso es lo bueno de las personas trans, tanto hombres como mujeres trans, de que nosotros tenemos la oportunidad de escoger quiénes queremos ser y cómo nos queremos ver, cómo queremos nuestro cuerpo, porque incluso hace poquito escribí algo que yo llegué a la conclusión que lastimosamente las mujeres biológicas que se sienten identificadas con su ser mujer, igual muchos hombres, a muchos se les arrabata esa oportunidad de decidir qué es lo que quieren hacer con su cuerpo, más que principalmente como las mujeres, que las mujeres son reprimidas por la heterosexualidad, que por lo que digo un hombre, reprimidas, en cambio una sale a la vida y se esfuerza y no, y quiero hacer así, me voy a ver así, voy a luchar por hacer eso y eso es lo más hermoso como de todo, que uno tiene esa oportunidad de hacerlo y mira que tú lo dices, yo empecé como a mirar qué tipo de hombre quería ser, cómo me quería ver y eso no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Qué medicamentos fueron los que te mandaron para empezar ya a masculinizarte? ¿Se dice así? ¿Qué pena si de pronto...? Sí, creo que sí. Ah bueno, a masculinizarte un poco. Yo, pues inicialmente como estaba tan pequeño, me dieron bloqueadores hormonales, ¿cierto? Pues como para que el cuerpo se dejara de desarrollar, como para pausar la pubertad y ya luego de eso a mí me mandaron testosterona, que esa es la única hormona que yo consumo, pues que yo necesito. Me mandaron testosterona, empecé pues como cada mes, luego me hicieron unos exámenes médicos y me dijeron como no, no te la vamos a mandar cada mes, sino mejor cada dos meses. Y hasta el sol de hoy, cada dos meses yo, en mi caso particular, tengo mi, pues como mi dosis de las inyecciones. ¿Cuántos meses empezaste a saber como efectos que usted dijiste, ya me está saliendo barbita o mi voz se engrosó o cómo fueron esos efectos poco a poco? Casi que desde el primer momento uno empieza a sentir cambios, pues porque a mí me pasó mucho que luego de la primera inyección, como la primera semana, me di cuenta que tenía la piel como súper distinta, pues como que me sentía la piel más grasosa, me sentía como más fuerte, más pesado, pero ya como cambios muy notorios, diría yo que a partir del segundo mes más o menos, pues como entre el segundo y el tercer mes, ya empieza a cambiar la voz, también te empieza a salir como vello facial, la espalda también se empieza a manchar un poco, entonces yo diría que esa fue como la época en la que más abrupto se empecé a notar los cambios y pues de ahí en adelante, paulatinamente se van dando diferentes cambios. Entonces ya te sentiste a la barbita y te estuve, qué rico, me imagino que eras así súper como eso. Al principio sí, era muy chero porque como que estaba esperando los cambios y muchas veces pasa que como uno está acostumbrado a verse todos los días, uno no nota esos cambios. Lo nota la gente. Exacto, entonces la gente que no te ve todos los días, sino que te ve una vez al mes o te ve cada 20 días, ellos eran los que realmente notaban más los cambios. Y se dice, porque te está saliendo barba, ahí empiezan las preguntas imprudentes, qué estás haciendo. Entonces era muy chero porque, por ejemplo, yo me veía y yo todos los días pues me sentía como normal, tranquilo, como que sentía que tenía cambios lentos, por así decirlo. Pero cuando ya iba, por ejemplo, a donde mis tías o donde mi abuela, yo sí notaba de uno de los cambios, como, ay, cómo ha cambiado, ay, cómo está rápido. Entonces siento que eso también hace que los, pues como que los procesos uno los, a veces los perciba muy lentos, pero cuando ya la otra gente te ve, se ven súper diferentes. De hecho, pues como que algo que yo me di cuenta es que en realidad uno está cambiando todo el tiempo, pues como que yo empecé a tomarme fotos como cada dos, cada tres meses como para documentar y me di cuenta que en realidad, sí, pues o sea como que en mi día a día no lo notaba, pero ya cuando empecé a mirar como las fotos que me tomaba, sí se veían un montón los cambios. Listo, hubieron cambios físicos, ¿cierto?, que se empezaron a notar poco a poco, pero eso también genera unos cambios mentales, cómo empezó a manejar la testosterona, tu psicología, qué efectos secundarios habían en esa parte psicológica. Yo siento que hay muchas cosas que son de entenderlas y saberlas manejar, ¿cierto?, a mí personalmente siento que las hormonas me ponen más activo, ¿cierto?, entonces como que me ponen más activo y hacen que yo como que en mi día a día, en especial como los días que me pongo la inyección, tenga más energía, esté como al pendiente de más cosas, no sé, pues como que me siento más activo. Hay muchas personas que también lo cogen como excusa, como para, por así decirlo, como exaltarse o exagerar situaciones, por así decirlo, pues como que, ah, no, es que cuando yo me pongo la inyección soy súper rabioso, entonces insulto a todo el mundo y me da rabia todo, entonces siento que hay cosas que sí cambian, ¿cierto?, pues como que puedes tal vez ser más irritable, pero eso no es excusa pues como para agarrar a gritos a todo el mundo. Es lo importante de tener un tratamiento adecuado bajo la prescripción de médicos, psicológicos y psiquiátricos, que ellos te ayuden a identificar ese mal genio porque pues tú eres un hombre trans, yo soy una mujer trans y he vivido también eso psicológicamente, de que yo me inyecto la hormona y, o sea, y soy como desesperada, que odio a todo el mundo y la verdad es que no sé por qué y en muchas ocasiones no lo controlo, o sea, digo no lo controlo en el sentido de que no estoy consciente de que ese efecto es debido a las hormonas, entonces me hijo puteo a todo el mundo y todo el mundo lleva la rume junto conmigo, pero gracias a Dios pues a los procesos psicológicos uno ya aprende como, ay no, estoy mal geniado, pero no es por nada porque es que uno empieza a buscar como las razones y no, pues que realmente no hay ninguna razón, simplemente te levantas y estás mal geniado, es un efecto pues secundario de eso. Exacto, pero no justifica pues tampoco como empezar a cogerla en contra de todo el mundo, yo siento que también ayuda mucho como hacer conciencia, como de que, ah bueno, yo ya sé que a mí con las hormonas me pasa esto, entonces cuando yo sepa que estoy así, voy a ser consciente para no empezar a atacar a todo el mundo sin razón porque pues simplemente pasó y ya. Isaac, los doctores en algún momento te comentaron de que tenías, o sea todo tiene un riesgo en la vida y sabemos que biológicamente nosotros nacimos de otra manera, por dentro y por dentro nos sentimos igual diferentes, pero utilizar las hormonas tanto femeninas como las masculinas tienen algunos efectos de pronto negativos, ¿cuál era el riesgo de tomar esos medicamentos en el caso tuyo la testosterona? Pues, digámoslo así, para mí el mayor riesgo es no tener el acompañamiento médico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos colaterales, te pueden afectar los riñones, te pueden afectar el hígado, te pueden afectar incluso pues como los órganos reproductivos, te pueden afectar el estado de ánimo, te pueden afectar el corazón, entonces pues como que gran parte del acompañamiento médico está en que uno pueda estar constantemente haciendo los controles, por ejemplo a mí que me pasó, los primeros seis meses que yo estuve en tratamiento a mí me empezó, o sea la hormona, el cuerpo, tanto pues como tanto los cuerpos masculinos como femeninos pues producen tanto estrógenos como testosterona, entonces hay un punto de la testosterona en el que la testosterona se convierte en estrógeno, si tienes exceso de testosterona, entonces a mí eso se llama aromatización si no estoy mal, entonces a mí lo que me estaba pasando era que como me estaba inyectando tan seguido mi cuerpo no alcanzaba a procesar las hormonas y ya tenía exceso de testosterona, entonces eso ya me estaba a mí afectando pues como un poco los órganos y el médico fue el que me dijo como bueno, tienes mucha testosterona, recuerdo que me paró el tratamiento como dos meses mientras que se me bajaba otra vez los niveles y luego de que se me bajaron ahí fue que me cambiaron la dosis, entonces muy seguramente si yo no hubiese tenido como ese control médico nunca me hubiera dado cuenta de que eso me estaba pasando y hubiese tenido otro tipo de consecuencias porque yo conozco casos pues de personas relativamente cercanas, conocí un chico en Bogotá de hecho que él se estuvo inyectando como medio año sin acompañamiento médico y perdió un riñón, entonces recuerdo que cuando lo conocí recién habían hecho como la cirugía de que le habían sacado literal el riñón y él fue el que nos contó que era porque él se estaba inyectando la hormona pero no era la dosis que era, literalmente se estaba inyectando la dosis que le mandaron a un amigo, entonces cuando el amigo estaba haciendo el proceso, él dijo como ah pues yo también voy a inyectar la misma, que creo que es lo mismo, exacto y en realidad no porque cada cuerpo procesa las hormonas súper diferente, yo tengo amigos que la misma dosis que yo me pongo se la ponen cada 15 días y la dosis que yo utilizo por ejemplo tengo amigos que la usan cada 3 meses, entonces todo es muy relativo según el cuerpo de cada uno y como el cuerpo hace sus procesos. Anteriormente nos hablaste de cirugías, ¿qué cirugías de pronto para lograr conseguir el ideal que tú quieres físico para ti, qué te tuviste que hacer? Yo hasta hoy solo me he hecho una cirugía que fue la reconstrucción del pecho, esa es la única cirugía pues como que yo me he hecho como tal, he investigado pues un poco sobre histerectomías pues que es como la cirugía para sacar como todos los órganos internos, como todo el sistema reproductivo, pero todavía no me lo he hecho, ¿cierto? ¿Lo quisieras hacer? Sí, la verdad sí, pero estoy como en ese proceso de investigar qué riesgos tiene, cómo funciona. ¿Y esa cirugía es para tener un pene? No, no te preocupes, es simplemente como que te sacan todo lo que es los ovarios, el útero, etcétera, etcétera y eso de alguna manera ayuda a que las hormonas, pues en mi caso, porque no en todos los casos es igual no me tenga que estar inyectando tan seguido sino que puedan tener un poco más efecto en mi cuerpo entonces digamos, ya no me tengo que inyectar cada dos meses sino cada tres, por decir cualquier cosa pero es en mi caso particular que puede pasar eso, ¿cierto? Así como puede que no pase y me siga inyectando cada dos meses porque lo que hacen es como reducir la hormona femenina en el cuerpo, básicamente La natural, la que se sigue creando biológicamente Exacto, entonces esa es una cirugía que he estado investigando pero no, todavía no me la he hecho, pues estoy como en el proceso de saber los pros, los contras porque como todo tiene sus pros y sus contras y como tal, la cirugía que me he hecho es la mastectomía que es la cirugía del pecho y ya y más porque siento que eso es como lo que a mí me da tranquilidad, ¿cierto? Para mí, a un hombre no lo define ni el pene, ni la vagina, ni nada sino que simplemente dentro de mi construcción, como yo estoy hoy, me siento bien, ¿cierto? Ya simplemente siento que son procesos que se vienen por otro tipo de circunstancias pero más allá de decir que hoy me siento insatisfecho, no yo como me siento hoy, me siento muy bien Y está perfecto, y estás muy lindo Exacto Isaac, para finalizar, para la gente de pronto tener mucha curiosidad ¿Listo? ¿El periodo menstrual qué? ¿Qué pasa con esa situación? O sea, ¿dejas de menstruar o continúas? ¿Cómo es el proceso? En cada caso es diferente, ¿cierto? Yo siempre hablo desde mis experiencias En mi caso particular, el periodo menstrual con las hormonas se frena, ¿cierto? Pues ya deja de llegar, pero no en todos los casos es así O sea, ¿qué hace cuántos años llevas sin menstruar? Desde hace mucho, yo llevo casi 12 años en el proceso O sea, porque de pronto, por un tiempo digamos que dejaste de menstruar pero entonces por tiempos menstruas, por otros no En realidad, ¿a mí qué me pasó? Cuando yo tenía como 14 años, me dijeron que tenía algo que se llamaba endometriosis Entonces, cuando yo estaba pequeño, pues a mí no me venía el periodo Entonces, luego pasó la etapa en la que me dieron los bloqueadores hormonales Entonces, tampoco me llegaba el periodo Y luego ya llegó la etapa en la que empecé a utilizar la testosterona Y tampoco me llegaba, ¿cierto? Puede pasar, pueden haber pequeños sangrados Pero no es algo así que sea como cada mes Sino literalmente se puede pasar una vez cada tres años Cada cuatro años Pero también hay casos en los que la persona Por más que utilice las hormonas o lo que sea El periodo continúa Porque los conocidos, ¿cierto? Pues hemos estado como en espacios Hace un tiempo estuve en como una investigación Que estaban haciendo de personas menstruantes Y conocí dos chicos que a pesar de que utilizaban las hormonas Todavía seguían teniendo un periodo común y corriente Pero, ¿por qué? Porque es un proceso biológico del cuerpo, ¿cierto? Entonces, como que no importa si usas las hormonas o no El cuerpo sigue haciendo ese proceso biológico Por lo que hablábamos de que igual el cuerpo Sigue produciendo otras hormonas Entonces, muchas veces La cirugía que te comentaba La hacen precisamente para frenar Como todo el tema del periodo menstrual Y hacen eso, que eso se elimina por completo Exacto No hay posibilidad de nada Exacto O muchas veces pasa que Ah, bueno, no te llega todos los meses Pero te puede llegar una vez al año O cada tres años, no sé Es que cada cuerpo es súper diferente, ¿cierto? En mi caso particular A mí no me llega Pero tengo amigos a los que sí Y tengo amigos a los que sí Pero no es algo regular Entonces, va variando mucho como Según la... La historia de vida Sí, según la experiencia de cada uno Isaac, de verdad que te agradezco muchísimo Por estar en este espacio Por aceptar A varios invitados les he dicho Que a veces puede ser un poco complejo Compartir tu intimidad Porque mira que hablamos desde la sexualidad Cómo te sentías anteriormente Y puede ser muy complejo y muy difícil Y tú lo haces con mucha naturalidad Te gusta informar a la gente Yo creo que La misión de muchas de nosotras Como personas trans Es eso Educar y tratar de De alguna u otra manera Cambiar estigmas Visiones Maneras de pensar Y que no exigimos Que nos traten de pronto Como uno quiera Pero que sí por lo menos te respeten Que te respeten Y te den tu espacio Y eso es todo Eso es lo que más pedimos nosotros, ¿cierto? Yo siento que También en parte es porque En el momento en el que yo estaba haciendo Como todo mi proceso Había mucha desinformación Entonces siento que a mí personalmente Me hubiese servido mucho Y me hubiese ayudado mucho Es tener como este tipo de información O conocer personas Que vivieran ese tipo de experiencias Porque la información No está para todo el mundo Entonces como que Este podcast Pues como este programa Lo puede escuchar una persona Que esté en una vereda Sin internet Sin saber nada Y se pueda sentir identificada O lo puede escuchar alguien Mientras va en su carro a trabajar Y también se puede sentir identificado Isaac, para finalizar ¿Qué mensaje le das A esas nuevas generaciones? Porque yo también voy por 28 prácticamente Nos vemos muy jóvenes Qué pena Es un secreto que tenemos Pero hay chicos muy jóvenes De 14, 12 Que empiezan a sentir cosas en su cuerpo Y quieren cambiarlo Pero ¿qué les puedes decir Para cuando tomen la decisión De transformar sus cuerpos? Yo siento que Para mí Todo va desde el interior ¿Cierto? Como que No importa mucho El físico Porque al final El físico Siempre va a ser un resultado Sino que Tú seas la persona Que quieres ser Siendo consciente Desde tu interior Como de que Todo lo que uno es adentro Lo muestra afuera Entonces como que Construirse uno Y saber quién eres Estar seguro de ti mismo Y por consecuencia Por fuera Todo se va a ver reflejado Entonces para mí Lo más importante es eso Pues como tener esa construcción De quién soy Y de Cómo quiero ser tratado Y cómo Y cómo quiero yo Aportar Para que el mundo Sea un lugar mejor Y por consecuencia El físico Y todas las demás cosas Se van a dar Isaac Muchísimas gracias nuevamente Yo creo que la conclusión Es amar Respetar tu cuerpo Y que todos esos procesos Deben de ser Bajo prescripción médica Infórmete No se desespere Todo es un paso a paso De la noche a la mañana No vas a ser hombre De la noche a la mañana No vas a ser mujer Todo tiene su afán Muchísimas gracias A todos los que escuchen Esta información Por favor replíquelo Envíeselo a alguien Que de pronto se pueda Sentir identificado Y muy pronto Nos vemos con un nuevo tema Para estudiar Informar Y educar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!